Bueno, ¿cómo andan? Bien. Jenny, ¿cómo estás, Carlitos? Bien. Muy bien. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poquito de la situación de ludopatía infantil, dije. Lo planteo yo así de esa manera. Débora Blanco es psicóloga, es especialista en ludopatía. Débora, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gustazo de tenerte. ¿Te presenté bien? Débora Blanca. Blanca. Sí. Bueno, perfecto. Soy malo con un hombre, igual dije Blanco, no pasa nada. No hay problema. ¿Es así? ¿Es ludopatía infantil? Adolescente, ¿qué es? Contanos un poco. A ver, en realidad es bastante impensable hablar de ludopatía infantil, porque la ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Y por ley, para poder apostar a los juegos de azar hay que tener 18 años. Con lo cual, si estamos hablando de chicos de 12, 14, 15 años que están apostando y que algunos de ellos se enferman y adquieren una ludopatía, estamos hablando entonces de, por lo menos esto trae la pregunta de dónde apuestan. ¿Cómo hace un chico para apostar si por ley no puede? Es decir, en las empresas que adquirieron la licencia a partir del 2020... Y son 7. Sí. En el 2020 en nuestro país se legalizan las apuestas online. ¿Sí? Hasta ese momento las apuestas eran ir al casino o al bingo, o sea, el juego presencial. Sí. A partir del año pasado estalla el tema de las apuestas online en los chicos. ¿Quiénes detectan esto? Los docentes en las escuelas. Antes que los padres. Por supuesto, antes que los padres, porque pasan muchas horas con los chicos y tenemos que estar agradecidos una vez más a los docentes que detectan esta conducta en los recreos, donde los chicos salían, especialmente los varones, esto se da mucho más en los varones, salían y apostaban desde el celular. Salían del aula... En el recreo, claro, en el recreo apostaban. Quédate, Débora, que la voy a sumar a Carolina Abaca, que es profesora y colega también y que siente en campo propio, digamos, en el face to face, toda esta situación. Caro, ¿cómo te va? Hola, Esteban, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto tenerte. ¿Cómo se vive esto en el aula? ¿Cómo se vive dentro del aula? Como dice Débora, desde el año pasado fue en aumento, se vive en el aula, se vive con el uso de las redes sociales y con... dentro del aula también, porque nosotros muchas veces usamos los teléfonos para trabajar en el aula, así que... y se vive desde la conversación, desde la conversación entre los chicos, inclusive lo que ellos nos cuentan directamente a nosotros, ¿no? ¿Qué te cuentan? Y de golpe escuchás que entra un chico a la mañana y empieza a pedirle a sus compañeros si les puede pasar por billetera virtual, le pueden pasar plata, empiezan a juntar plata, con eso juegan y también te enterás que así como ganan, que ese día o en ese momento puede ser una gran noticia para ellos, también pierden y cuando pierden, pierden mucha plata. Entonces, bueno, eso es algo que se puede vivir en este colegio, pero que se vive hoy en todos los colegios. Entonces, es una charla recurrente entre los profesores, ¿no? En la sala de profesores. ¿Tenés alumnos de qué edad vos? Y yo doy en todo secundaria. Todo secundaria. Tengo desde los más chiquitos que recién están aprendiendo a usar el celular y a usar la computadora y a usar ciertas herramientas que quizás para los de sexto año de provincia ya saben manejarlas a la perfección. Claro, casi todos tus alumnos o en todos los cursos tenés chicos que juegan. Y sí, como decía Débora, la mayoría son varones. No hemos escuchado tanto de mujeres, pero hay chicos que juegan, sí, claro. Débora, ¿cómo hacemos para abordar esto? Bueno, esto es complejo. En principio, concientizando, haciendo esto que estamos haciendo ahora, hablando, concientizando, visibilizando que es un problema. En este momento en nuestro país es el problema central en la salud mental. O sea, hablar de salud mental... ¿Es el problema central en la salud mental? Sí, porque tiene que ver además con los chicos, con menores que se están enfermando de algo que no tendrían que enfermarse porque, insisto, para apostar por ley hay que tener 18 años o más. Entonces esto nos interpela. Por un lado, el Estado presente bloqueando y vaciando sitios ilegales, que es lo más difícil, lo que prolifera en redes sociales. Lo que pasa es que lo planteaba, yo no quiero defender a ningún gobernante, porque soy muy crítico, sobre todo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, vos cerrás... ¿Qué sé yo? Juego online. Perdón, estoy dando un nombre al azar. Sí, sí. Sí, González online. Al otro día te habla Pérez online en la casa de al lado. Es muy difícil. Entiendo que es dificilísimo, pero los chicos juegan o apuestan, no quiero decir jugar, porque jugar es otra cosa. Está bien, es más lúdico, está bien. Sí, apuestan en sitios ilegales, porque si quieren apostar en una empresa legal se les hace más difícil porque les piden documentos, porque corroboran si del otro lado hay una persona mayor de 18. En el ilegal eso no importa. Y es verdad que los nenes se terminan endeudando y siguen jugando para empezar a pagar las deudas, entran como en un círculo vicioso. Absoluto. No solo esto, está aumentando el índice de suicidio. ¿Cómo? Sí, el índice de suicidio. La ludopatía de todas las adicciones es la que tiene el índice más alto de suicidio. El suicidio en los pibes está aumentando en el mundo entero, y esto nos interpela a los adultos, ¿qué mundo estamos haciendo? En el mundo está aumentando el índice de suicidio. Ahora, la ludopatía y el encierro en las deudas. Lo que le pasa al ludopata es que empieza a pedir préstamos porque empieza a apostar de más, no puede... Los propios compañeritos me contaban que prestan plata. Absolutamente, se arma... A ver, es un mundo muy oscuro. Los chicos se transforman en prestamistas. Hay una figura que se llama cajero en los sitios ilegales. Algunos de los cajeros son quienes venden fichas y muchos cajeros son también menores de edad y están en contacto, venden fichas, venden apuestas. Entonces, esto es todo un circuito muy complejo que tenemos que empezar a desemarañar. Claro, ¿se enteran primero ustedes que los padres... Pero bueno, los chicos pasan muchas horas en el colegio y como todo, hay todo tipo de charla en el contexto educativo en donde van surgiendo situaciones y uno se entera. Yo lo que quería agregar a lo que decía Débora, me parece que hoy los chicos tienen ciertos referentes que están en las redes sociales que promocionan esto. Es verdad. Y esto lo hacen muy difícil porque sus referentes en un momento donde, bueno, de a poquito se alejan un poco de los papás, pasan a ser los de las redes sociales. Entonces, si ellos mismos son los que están promocionando las apuestas, se convierte en algo difícil de erradicar porque en realidad ellos no terminan de entender si no se trabaja en conjunto entre familias y colegio de que esto está mal, que lo que están haciendo es ilegal. Carlos, te voy a contar una cosa, lo hablaba con Jenny fuera del aire, recién antes de entrar al programa. Casi todos, bueno, muchos de mis colegas, creo que a Jenny le pasó, a mí también, a todos, nos han ofrecido ser cara de alguna de estas, no de las empresas leales, sino de las demás. Que cada uno haga lo que quiera, por Dios. Nosotros vivimos también de la publicidad, y esto es cierto, y sobre todo de la publicidad privada. Ahora, insisto, yo no juzgo a nadie, cada uno haga lo que quiera. Sería mejor que no lo hiciésemos, ¿no? ¿Coincidís Jenny o no? Sí, totalmente. Sería mejor que no lo hiciésemos, ¿no? Yo desistí de hacer la publicidad. A mí me convocaron y muy agradecido a la empresa me convocó. Yo desistí de hacer publicidad. Y la empresa legal, ¿eh? Y la empresa legal. Pero, ¿por qué? Porque una persona, bueno, lo voy a contar. Vanina Parejas, que es la locutora que trabajaba conmigo en la radio, que es divina, me dice, Pela, mirá que esto es un lío bárbaro, ¿cómo es? Me empezó a contar que me dijo que esto, que el otro, hace unos meses. Y, bueno, tenía razón, tenía razón. Evidentemente no es un tema que está, que esté en el centro de la escena, ¿no, Caro? No, no están los medios el tema. ¿Coincidís? Sí, la verdad es que nosotros, desde que empezamos a escuchar, yo trabajo en un colegio que se llama Beats Grammar School, que queda en Tortuguitas, empezamos a escuchar, dijimos, algo tenemos que hacer con esto. Sí. Y así fue como Débora vino a hablar con los papás, pero también habló con los chicos. Y la idea era un poco trabajar dándoles información, ¿no? Para ver de qué manera se puede trabajar en conjunto con la familia. Yo creo que eso es fundamental, trabajar en red, generar una red donde los chicos se sientan también que te pueden contar lo que les está pasando, porque en definitiva es un problema, no deja de ser una adicción, y hay que atajarlo entre todos. Caro, Débora, tengo algunos datos, ¿sí? Que quiero compartir con todos ustedes vinculados con esto. Que no es juego, me encantó lo que dijiste, no es juego, el juego lúdico es otra cosa. 8.2% de los argentinos jugó alguna vez en forma online. 12% son jóvenes de entre 15 y 24 años. Es brutal esto. 15% tienen entre 25 y 34 años. Estos son los datos del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo Buenarense. Dame más datos. ¿Qué apuestan? 41% al fútbol. Se apuesta a ver hasta quién patea el primer córner. ¿Correcto, Débora? 37 al bingo, 16 al boxeo. A mí lo del boxeo me llamó la atención. Vení un minuto. Yo entiendo que por más que la AFA diga blanco o negro, esto excede a las entidades, porque es algo muy difícil de controlar. Pero sería mejor que todas las entidades digan algo. Yo, la única entidad deportiva que vi pronunciarse en contra de las apuestas es la UAR, que es la Unión Argentina de Rugby, y la URBA, que es la Unión del Rugby de Buenos Aires. Son las únicas entidades deportivas que vi. Debe haber más. Yo vi estas nada más. Estaría bueno que otras entidades hagan lo mismo. ¿Viviendes, Débora o no? Sí, porque esto que decís de rugby, justamente me lo pasaron la semana pasada. Yo di dos charlas en dos clubes de rugby y están muy preocupados en los tilos de La Plata y en el universitario de Mar del Plata. Y yo quiero decirte que esto está pasando en todo el país, además. Porque a veces... En La Plata el mejor club es Salvatros, igual. Ah, bueno, no sé, no sé. Yo no voy a decir eso porque, no sé, a mí me llevaron de los tilos. Digo, esto está pasando en todo el país. La semana pasada di una charla en Bolívar. Mil chicos había. ¿Mil chicos? Sí, mil, de muchos secundarios de Bolívar. Cuando yo pregunto si conocen a alguien menor de 18 que apuesta, creo que dos o tres no levantaron la mano. Todos levantaron. Está pasando en todo el país, en todas las ciudades grandes, pequeñas. Esto está pasando. Y atraviesa todos los estratos sociales. Esto no es clase media, a todos. Caro, ¿observá lo mismo en el aula o no? Sí, es más, yo les quería contar, nosotros en el colegio tenemos una radio con fines educativos y muchas veces para bajar material usamos internet, ¿no? Y de páginas muy conocidas donde uno puede bajar el video o música, enseguida ya se abre una segunda ventana donde los promocionan, las apuestas, donde a un clic están de apostar, ¿no? Coincido totalmente. Débora, por último, ¿cómo se debería abordar el tema desde el punto de vista estatal? Bueno, en principio retomo lo que decía recién, Caro. Este, el abordaje es integral, o sea, están las responsabilidades del Estado, la responsabilidad de la industria del juego, la responsabilidad de los padres, porque si bien existe la brecha generacional y digital, ¿no? Este, nosotros nos criamos y fuimos habitados por paradigmas, cambiaron los paradigmas muy fuertemente, con la pandemia, además los chicos que están apostando son chicos que sufrieron mucho la pandemia, digo, hay secuelas de pandemia también, entonces, el Estado, vos me preguntabas por el Estado, desde experiencias de España, esto que estamos viviendo nosotros ya pasó en otros países cuando se legalizaron las apuestas online, alcanza con ver los antecedentes y atajarnos, lo que pasa que nos cuesta la prevención, estamos siempre apagando incendios, hay que regular las publicidades, no puede haber publicidades todo el tiempo, hay que ver qué se hace con los sitios ilegales, hay que hacer talleres en las escuelas, en los clubes, estar en medios, hacer campañas de prevención, hay mucha publicidad y poca campaña de prevención, hay que explicar los riesgos del apostar, por algo se puede a partir de los 18 años. Débora, me encantó conocerte, Débora Blanca, Débora, me encantó conocerte, especialista, psicóloga y especialista en ludopatía, ¿sí? Caro, gracias de verdad, gracias por aportar a usted. No, por nada. Profesora y colega también. Carlitos, querido, bueno, dame los números de la jornada.